El programa de desarrollo comunal y escolar entregó este jueves un total de 300 mil colones y varios víveres al hogar AMA que se ubica en Pérez Celedón y que alberga cerca de 25 menores que han sido víctimas de abandono en sus hogares a nivel nacional. Los estudiantes de diferentes escuelas que conforman este programa comunal realizaron durante el año diferentes actividades con el fin de recaudar fondos con ayuda de sus padres y como parte de su labor social con las organizaciones sin fines de lucro del país. Bueno, durante el año los grupos definen proyectitos a nivel de cada escuela, pero hace cuatro años venimos definiendo, además de esos proyectitos de la escuela, un proyecto cantonal. El año anterior fue un aporte que se dio con diferentes actividades a cuadros paliativos. Cuando inauguraron el edificio, entonces los niños llegaban con su aporte y les entregaban el recibo. Este año fue, unos niños fueron al hogar AMA e investigaron que hay necesidades también, entonces con el objeto de que ellos se sensibilicen por las necesidades del cantón, la realidad del cantón en ese sentido. Entonces los grupos hicieron diferentes eventos y entonces unos hacían rifas, otros aportes de los grupos de la comunidad, otros diferentes actividades, ventas de cosas. En el hogar AMA dicen estar agradecidos por la donación que se les dio este jueves y de paso aprovecharon para enviar un mensaje a los ciudadanos del cantón generaleño para que se motiven a colaborar en labores de voluntariado, las cuales son más que necesarias en una institución sin fines de lucro como esta. Es una gran ayuda, el centro tiene muchas necesidades, ahí atendemos a una población de unos 25 menores de edad, entonces cuando asociaciones como esta se unen y nos dan un aporte económico o en especies, imagínate, es una gran ayuda para el centro, para todas las necesidades que el centro demanda. Recibimos lo que es voluntariado también, gente que quiera colaborarnos en lo que es cocina, limpieza de instalaciones, en apoyo educativo con los chicos que tenemos ahí, también en lo que es actividades recreativas o deportivas. Nos visitan muchos grupos del cantón, puede ser grupos sociales, religiosos o de algunas otras denominaciones que quieren conocer el centro y visitar directamente a los niños. Pero más allá de la donación y el aporte que PRODECOES le brindó a este hogar, la realidad del país en el que la violencia prima sobre los estilos de vida preocupa a los encargados de este tipo de centros, pues a pesar de que se hacen para ayudar estos casos, desearían que no hubiera violencia y que los niños no tuvieran que llegar a lugares como estos. Es triste ver la situación que cada niño de estos ha vivido en el seno familiar, ¿verdad? Lastimosamente de las personas que más deberían recibir amor han recibido lo contrario. Entonces, yo como director del centro, uno ve los casos que hay ahí, que da mucha pena la situación que se está viviendo en la sociedad y que parece no parar, ¿verdad? Son muchos los casos que nos llegan a nosotros, muchos de estos chicos entran y vuelven a salir, pero siempre hay casos de estos niños en necesidad, que son maltratados, abusados, abandonados, ¿verdad? Y parece que es algo que no acaba. Uno deseara que esta situación no se diera y que hogares como estos no existieran. El Hogarama busca en coordinación con el PAN y la reincorporación de los menores en el seno de sus hogares, o bien la colocación de ellos en familias que gusten adoptarlos. Si usted quiere ayudarles puede llamar al número 2771-1795.